A esta hora nos encontramos entre un accidente, entre un metro línea y una camioneta particular como podemos ver en la carretera antigua, ahí por el sector del colegio no recuerdo muy bien, pero por la vía antigua, en el colegio metropolitano en el cual el señor de la camioneta se fugó, podemos observar la guía y el bus de metrolínea